El 4 de octubre celebramos a San Francisco de Asís, que nació en Asís, Italia, en el año 1182. Después de una juventud disipada en diversiones, se convirtió, renunció a los muchos bienes paternos y se entregó de lleno a Dios. Escuchémoslo a Él mismo. A partir de entonces, San Francisco comenzó a visitar y servir a los enfermos en los hospitales. En cierta ocasión, mientras Francisco rezaba en la iglesia de San Damián, a las afueras de Asís, el crucifijo le repitió tres veces. Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas. El santo inmediatamente tomó una buena cantidad de vestidos de la tienda de su padre, los vendió y se instaló allí, para la reparación del templo. Entonces, San Francisco fue a Asís a pedir limosna, lugar donde todos le habían conocido rico y naturalmente hubo de soportar las burlas y desprecios. Una vez terminadas las reparaciones en la iglesia de San Damián, las que personalmente se encargó, Francisco se trasladó a una capillita llamada Porchúncula, que pertenecía a la abadía benedictina de Monte Subacio, que reparó y fijó en ella su residencia. En San Damián, San Francisco escribió el conocido Cántico de las Criaturas. Tiempo después, Francisco tuvo numerosos seguidores. El primer discípulo fue Bernardo de Quinta Vale, un rico comerciante de Asís, que comprendió que Francisco era verdaderamente un hombre de Dios. Así, Bernardo vendió cuanto tenía y lo repartió entre los pobres. Luego lo siguió Pedro de Cataneo, canónigo de la Catedral de Asís, y el santo les concedió el hábito a los dos juntos el 16 de abril de 1209. En 1210, cuando el grupo contaba ya con 12 miembros, Francisco redactó una regla, que consistía principalmente en los consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Viajando a pie, cantando y rezando, viviendo siempre de las limosnas que la gente les daba, llegaron a Roma, donde el sumo pontífice les dio la aprobación. Así lo recuerda San Francisco. Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del santo evangelio. En la primavera de 1212, después de oírle predicar, Santa Clara y sus compañeras se establecieron en San Damián. A San Francisco se le atribuye haber comenzado en aquella ocasión la tradición del Belén. Alrededor del día de la Santa Cruz de 1224, Francisco recibió en cuerpo los estigmas, contemplaba a Cristo crucificado y meditaba en la nueva crucifixión que sufría en la persona de los pobres. Cuando se acercaba el momento de su paso a la eternidad, San Francisco envió un último mensaje a Santa Clara y a sus religiosas, y pidió a sus hermanos que entonasen los versos del cántico del sol, en los que alaba a la muerte. Murió el 3 de octubre de 1226, después de escuchar la lectura de la pasión del Señor según San Juan.